La sopa está adulta o está bien la sopa Te has pasado de sal ¿Casao? ¿Pues no he echado? Pues está saludica No he echado, me he echado de sal Aquí aún van comiendo Van cayendo Van cayendo, ¿no? Pues que es fuerte, me parece ¿Eh, pare? No, suerte puede ser ¿Puede ser? ¿Voy a caer con la toma? Esa picha, no me gusta nada ¿No puede haber más dejado de echar el sal? Está fuerte un poco ¿Verdad? Gracias ¿Qué ha de las comidas? Bueno Ah, del hinojo, tío Ahora la sopica Del hinojo Te has comido las cudillas, la sopica ¡Wow! Ha sobrado mucho No, no, habla gitanos Va Bueno Ha sobrado de comida ¿Habéis? He dicho, llama más gente Había sobrado, mira Mira Ha sobrado pelotica Putifarrica Hinojo Pella Costillica Gallina Un montón de sobra hueso Bueno, para el perro Para el perro del Agustín Yo tengo un perro grande del Agustín O para mi hija Para el tiburón de mi hija No, calla ¿Eh, pare? Que el tiburón se la comió No, pare Si Párate Solo pesa 80 kilos Con 10 años Uy, tú que falla, ¿eh? Antes, antes ¿Eh? Solo pesa 80 kilos Mi mocica Que la casaremos Con el nino Y después Se llama al turco Pidísela Eh, papá La quita al turco Nadie se lo quita la Qué bonito Y con mi chucho y la él Nadie se lo quita la ¿Ya la bebé? El gavias El gavias ¿Qué quieres papá? A la bebé con la net Todo queda en casa Oye, todo queda en casa ¡Uuuh! La familia es de la grande Ay, padre ¡Buah! Ahora me han dado tres minutos Mira qué dice el cocho El un fiel, ¿eh? ¿Ah? El cocho ¿Qué es el cocho? El hijo de tanto de chavos ¿Ah? Se está mirando ¿Qué te dice? Esto es para cogerlo, tirarlo Y ya está ¿Para tirarlo, dice? Sí Para tirar basura ¿Para basura? No, hombre, no Bien Está manchado, padre Bueno, estamos con la sopica Luego hablamos A los sinógicos, ¿eh? Qué buenos, ¿eh? ¡Maja!